Vamos al 3, corre al 3, atención los que entran en la pista, muchachos, mirá qué terneros, espectaculares, toda genética, Tres Marías, Madres y Padres Tres Marías, espectaculares, marca líquida de Zabalete, ya los conocen, llevan 30 y 60 días, qué buen macho, muchachos, qué ternerazo, atención con esto, rapidito, adelante nomás, que le ponemos 3, 5, 3, 5, 3, 4, 2, 2, 32, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 50, 33, 3, 50, 34, 34, 500, 35, no, 34, 500, 1, 2 y va, no hay más, 34, 500 y va, no hay más, 34, 500, César, qué bueno lo que viene, muchachos, vean lo que va a entrar, qué buen macho, atención con esto, novillitos, espectaculares, son, ahí están, marca líquida de Gersa, excepcionales, son, llevan 30 días de plazo, ahí tenés, 270 kilos, qué macho, muchachos, qué lujo, qué clase, qué calidad tienen estos, dale, adentro, adentro con todo, dale, rapidito, te espero, muy bueno, son espectaculares, son ellos, cuántos les ponemos, rapidito, abriendo nomás, qué dicen por ellos, que valen 3, 6, 36, 2, 20, 2, 50, 3, 3, 3, 3, 3, 300, 3, 500, 3, 500, 3, 500, 3, 500, 34, 4, 500, Roberto, 4, 500, 35, 5, 500, no, 35, 500, 536, 6, 500, 537, 7, 500, 538, no, 37,500 y va, no hay más, 37,500, César, Mirá que Hacienda tenemos hoy, un lujo, muchachos, compañeros, son espectaculares, son, igual valen 37, 500, tengo 3, 3 nomás, 33, 500, 34, 4, 4, 500, 35, 500, 36, no, 35, 506, 6, 500, 507, no, 36, 500 y va, no es 7, 7, 500, 36, no, 37, 1, 2 y va, no es, 37, Santiago, 37, 225 kilos, qué terneros, muchachos, qué terneros, 225, espectaculares son ellos, rapidito adelante nomás, que le ponemos, 3, 2, 3, 1, 30, cuánto, 8, 8, 8, 8, nomás, 8, 200, 500, 700, 29, 9, 200, 500, no, 29, 201, 9, 202, y se va, quién es, quién es, 500, 500, 700, 730, también Roberto, 30, 200, 200, 500, no, 30, 200 y va, no es, 500, 500, 31, 1, 1, 1, 200, no, 31, 1, 31, 2 y va, no es, 31, Guli, 31, perdón, Guti, Guti, 34, macho, más 30 y 60 días, queriendo los caretas, atención con esto, que van en 30, mil, 30, 29 y medio, 29, lo que digan, rapidito ustedes, abriéndola, vamos, vamos, 5, 6, 6, 6, 200, 500, 700, Roberto, 700, 27, 7, 7, no, 26, 8, 700, 7, arriba, no, 26, 700, 7, 7, 200, 500, 700, no, 7, 500, acá, 8, 8, 200, quién es, 8, 500, 500, 29, 9, 200, no, 29, 1, 9, 200, 500, 500, no, 29, 200, 1, 2 y va, no hay más, 29, 200, Gonzalo, 25, macho, muy bueno también, toda genética, Santa Sergia, mirá que ternero, ahí tienen 90 días libres, 90 días, sí señor, que decís por ellos que van, en cuánto le ponemos, 3, 2, 3, 2, 90 días, Robert, lo que digan, ponen, nada, cuánto, 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 me tiene, 28, 28, 28, 28, no más, 28, mil, pensá, no más, 8, 8, 200, 200, 500, 700, 700, 700, 9, 9, 200, no, 29, 1, 9, 200, 200, 500, 30, mil, Roberto, 30, 200, no, 30, mil, acá, 1, 30, mil, 200, 200, voy, 500, Roberto, no, 30, 200, 1, 30, 200, 2, y fue, no hay más, Farfekó, 30, 200, son 25, vamos adelante, Juancho, Corral, 11, 60 machos, 30 y 60 días, qué jaula, qué jaula de machos, 30 y 60 días, atención, con estos machos espectaculares, son ellos, que decimos abriendo nomás, que valen 33, 33, 32, 500, 32, 30, mil, 30, mil, 200, 500, 700, 31, 200, 500, 700, 300, 32, 200, no, 32, 2, 1, 200, 500, 500, 700, no, 300, 700, 33, 3, 200, no, 33, iba, no hay más, César, 33, son 60, sigue, otro, Corral, 13, de la misma consignación, apartados por pelo, 30 son los que van a entrar, llevan 30 y 60 días, vamos adelante, mirá qué lindo macho, qué lindo macho, negro, careta, negro y careta, color espectacular, son estos, ahí están compañeros de los anteriores, qué les ponemos, igual valen, igual pesan lo mismo, vamos, igual valen, 33, valen ellos, lo que vos digas, 33, 2, 500, 32, lo que vos me digas, cuánto le querés poner, 32, valen, abriéndolos, abriéndolos, rapidito, vamos, César, sirven ellos, cuánto le ponemos abriéndolos más, rapidito, que valen, 32, valen, son, eh, 30, Juancho, lo que digas, Roberto, 29, 9, tengo acá, 29, 9, no más, 29, mil, una, 29, mil, 200, 500, 700, 30, 30, 200, 500, 500, Roberto, 500, 700, 731, Roberto, 1, 1, 200, 200, 500, 500, 32, Gonzalo, 32, 200, no, 32, 1, 2, 2, y va, no hay más, Gonzalo, 32, 165 kilos, 165, digan ellos, rapidito, con 30 días van, 30 días de plazo, corral, 15, ¿cuánto le ponemos abriéndolos más, rapidito, digan plata, si vean, 25, 25, 24, y medio, 24, mil pesos, lo que quieran, vamos, 3, no más, 3, 3, no más, 3, 23, 200, 500, 700, 24, 200, 4 arriba, no más, 24, 4, 1, 4, 2, y se va en 24, mil pesos, no más, no más, 24, Nacho.